Hola, yo soy Fernando Blanco, director y productor, guionista del documental Professor Ben Guarrillo. Professor Ben Guarrillo es una historia que cuenta la vida de Cintia. Cintia es una dominicana que duró 32 años viviendo entre Siria y Líbano. Ella huye de la guerra en Siria para preservar su vida, pero deja a su esposa en Siria y deja a su hijo en Líbano. En esta película nosotros hacemos todo un recorrido, no solamente de desplazamientos, sino un recorrido emocional, conociendo a la señora Cintia, adentrándonos en su vida, viendo cómo ella lucha para unificar su familia. Es una historia maravillosa que pueden venir a disfrutarla solo, pueden venir a disfrutarla en familia, pueden venir a disfrutarla en pareja. Es una historia de esperanza, es una historia de amor. Es una historia que sobre todo trata de resaltar el espíritu humano en medio de muchas situaciones, muchas dificultades. Así que a partir del 18 de abril en la sala de cine de Fainal, invitamos a todos a que vengan a conocer esta película, a que vengan a ver cine bien hecho en la sala de cine de Fainal, a partir del 18 de abril, o sea a partir de mañana ya, hasta en los cines. Muchísimas gracias.